Iba al baño y va... ¡Ay! ¡Me cago encima! Con esto que les voy a contar, pero se van a matar de risa, se van a matar de risa. Agarró directamente y me preguntó cómo hacía para hacer caca. ¿Cómo hacía para hacer caca? ¿Cómo puede ser que nunca haga caca y nunca se den cuenta? Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, a mí particularmente, me da vergüenza que se escuche que me tiro un pedo o que hago caca o lo que sea. O sea, creo que a todas nos pasa. O sea, yo supongo, supongo que a todas nos pasa directamente que nos da vergüenza el hecho de hacer caca. Porque, no sé, yo creo que no debo ser la única, pero mis amigas todas también siempre hacemos, no sé, ponés música, hacen, ponés el de los cuencos ahí tibetano, ponés la música, abrís la canilla y es... Porque el culo, el culo, cuando estás en una reunión familiar, el culo se digna a hacer ruido. Y no es, no es un... Es... Y vos te aguantás y decís, no quiero que haga ruido. Ay, no quiero que haga ruido. Y es... Loco, loco, ¿cómo puede ser? El culo me traiciona directamente. El culo me traiciona. O sea, es como... O venís, venís, decís, ay, no, pasé todo el día, pasé todo el día con mis amigos. ¿Saben qué es lo peor de no poder hacer caca por ser mujer? ¿Saben qué es lo peor? Lo peor de todo. Acá les voy a contar la verdad. De las verdades. Lo peor de todo de ser mujer. Y tener que hacer caca, tener que hacer caca con tus amigos, es cuando te vas de vacaciones. Y los tenés adheridos en el ojete a tus amigos. ¿A dónde haces caca? Estamos todos en un mismo departamento y te tenés que tirar un pedo en el medio de todos. Digo yo, ¿en qué momento se le ocurrió al chabón que nos alquiló el ambiente ahí en Córdoba cuando me fui con mis amigos? ¿Cómo mierda haces caca en un departamento? Explícamelo si tenés que estar cuatro días con tus amigos. Una... ¡Ah! Se me va a hacer un bolo ahí directamente de no ir al baño. Y es... Vas y haces... A ver, para, para. Boludo, casi me muero. Y encima una de mis amigas que no quería, directamente no quería en otro viaje, no quería hacer caca, la piba se descompuso. O sea, ¿qué nos pasa? Ustedes respiran y se cagan encima los varones. O sea, se cagan en todos lados. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para no tener vergüenza para tirarse pedos en todos lados? O sea, yo no sé cómo hacen ustedes. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ustedes se puedan cagar tranquilamente? Yo no puedo... Yo no puedo ni tirarme un pedo, no puedo ni eructar sin sentirme mal. O sea, quiero eructar y hago... Escuchen, porque yo encima si tomo gaseosa... Yo no tomo gaseosa, no me gusta, tomo agua. Pero si tengo que tomar cerveza o gaseosa, hago... Literal, ¿eh? Es una cosa así. Así hago cada vez que tengo que eructar. Literal, gente. Yo no entiendo, no entiendo de dónde salió esa forma de ser mía que no puedo, no puedo eructar, no puedo tirarme pedos sin sentirme mal. No puedo hacer caca si hay gente a mi alrededor. O sea, ya sé que es normal. O sea, todo el mundo me dice que es normal, que eructe tranquila, pero me da vergüenza, gente. ¿Cómo hacemos si me da vergüenza? Explícamelo cómo hacemos, ¿eh? Díganme cómo hacemos. O sea, creo que la peor... Ay, Dios. Me estoy acordando de la peor vez que casi me muero fue cuando me agarró directamente diarrea y casi me muero directamente porque me había descompuesto. Me había descompuesto directamente en el colegio y tenía que ir así. Iba al baño, iba... Ay, me cago encima. Y era... ¿Vieron cuando es así como una diarrea explosiva que haces... Y haces... O sea, así... Y te haces arte abstracto pero en el inodoro... Bueno, algo así fue. O sea, y creo que encima era en el medio... O sea, yo cuando salí del lugar, o sea, salí del aula, era... Estaba sola en el baño. Cuando llego, hace el... ¡Ring! ¡Ring! Suena la alarma del recreo. Se llenó, se llenó el baño, se llenó el baño y yo cagándome encima. Me estaba cagando encima. Y se escuchaba el... Era una sonata. Una sonata en el ojete. Un horror que esta pedal tenía directamente. No lo podía creer. O sea, yo digo, ¿cuánta mala suerte puede tener una persona? O sea, nunca me pasó de hacerme caca en la calle. He tenido compañeros que se han hecho, pero tanta mala suerte voy a tener que salir del examen ahí toda descompuesta. Entregué la hoja todo rápido y se cumple el recreo. O sea, tanta mala suerte puedo tener de caminar así apretadito el culo y va... Copa, no cagarme encima y va y suena. Así que se pueden imaginar lo que fue eso. Salir toda roja directamente. Toda roja, púrpura, de todos colores. ¿Por qué? Porque la señora se había recagado encima y estaba lleno y estaban todas mis compañeras estaban así afuera. Compañeras de otro curso. Me comí como dos meses decastadas de bullying por haberme recontra cagado encima. O sea, Beethoven un poroto con mi orto ahí. Beethoven un poroto. Encima que tengo culo para dos tangas directamente. Ay, no, no, no. Creo que esa fue la peor vez y que todo el mundo se enteró que las mujeres hacíamos caca. Después creo que no sé, o sea, yo no entiendo. Literal que este monólogo, o sea, para el que no entiende la conversación, esto continúa del monólogo de Dani Rovira. Así que imagínense, o sea, no se me ocurrió que iban a venir toda esta sarta de anécdotas en mi cabeza, o sea, que se me iba a iluminar el cerebro con todas estas anécdotas con mal olor directamente. No, pero les juro, enseñenme cómo hacen caca en todos lados, cómo se tiran pedos hasta en cenas familiares. No sé, no sé, acá no entiendo nada. Así que bueno, espero que se hayan divertido con estas lindas anécdotas marrones con olor a caquita y nada, los amo un montón. ¡Ay!